La letra P se escribe así Primero, trazamos una línea de arriba hacia abajo y levantamos nuestro lápiz para llevarlo nuevamente al punto de inicio. Desde ahí, trazamos una línea hacia la derecha y en la parte final, sin levantar nuestro lápiz, hacemos una curva para regresar y llegar a la mitad de la primera línea. ¿Vieron que está súper fácil? Perico, pelota, puerta, plancha, paloma, papaya, policía, Perú. La letra P se escribe así La letra P se escribe así Perico, pelota, puerta, plancha, paloma, papaya, policía, Perú. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, 1 y 50 de la tarde, 7 y 10 de la noche y los sábados a las 7 y media de la mañana. Comunicación primer grado. Solo en USMPTV, el primer canal educativo del Perú.